nunca se puede es lo que siempre dices lo que te digo no escuchas maestro mover rocas es una cosa esto es totalmente diferente no diferente no tan solo en tu mente lo es debes desaprender lo que has aprendido está bien lo intentaré no no intentos hazlo déjalo no hay intentos con estas sabias palabras empezaremos el vídeo de hoy hola gente hoy les traigo a cyclops que con esta nueva skin pareciera que le hicieron un buff por lo fuerte que puede llegar a ser y porque ahora tiene dos ojos este es el build que yo uso en esta partida me ayuda bastante con la energía ya que cyclops usa bastante energía y también me ayuda con la regeneración de vida para estar más tiempo en batalla siendo jungla te recomiendo empezar por el lado en el que está el monstruo verde en el río ya que terminando el primer buff y obteniendo el monstruo verde llegarás más rápido a nivel 4 y como jungla llegar a 4 nivel va a ser tu mayor meta una vez alcanzando el cuarto nivel te sugiero que vayas a una línea a intentar a matar al enemigo en este caso yo decidí fijarme en hanabi porque hanabi en el late game es muy molestoso enfrentarse a ella mi buff azul ya había salido pero decidí ir a ayudar a mi línea superior el buff puede esperar primero es la amistad intenta anticiparte a tu oponente ya sea por donde crees que vaya a ir o cuál es el siguiente movimiento que hará con dos enemigos muertos y hanabi en la línea inferior decidí hacer la tortuga ya que estábamos arriba en número de gente recuerda que si llevas mago en jungla tu posición va a tener que ser muy buena de lo contrario morirás rápidamente no 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 Al principio intenta darle los kills al jungla, ya que le dará oro y experiencia y podrá hacer más daño al transcurso de la partida. Cuando tengas la opción, trata de hacer los objetivos, ya sea torre o tortuga. No te quedes matando monstruos todo el tiempo en la jungla. Intenta comunicarte con tus aliados para que sepan cuándo quieres atacar o cuándo quieres retroceder. Y nunca los insultes, porque insultándolos no vas a ganar nada. Trata de enfocarte más en el juego y no en el chat. Date cuenta quién en tu equipo juega bien. Como en este caso lo hace Lolita. Así sabrás a quién seguir o en quién confiar. Cuando uses tu skill, intenta apuntarlos al enemigo y no solo los presiones. Eso ayudará a que no falles tus skills. Eso ayudará a que no falles tus skills. Que tal vez hay un trato de estar nerviosa. ¡Vamos! Ya estamos en la próxima vida. ¡Dios, por favor! Hay dos, por favor. Hay dos, por favor. Hay dos años. Hay dos años. Ya todavía hay dos años. Hay dos años. Cada vez más. Hay dos años. Intenta ver el mapa continuamente y atacar a los héroes que vea solo La gente inexperta se desesperará e intentará moverse solo Recuerda que este juego es un juego en equipo Cuando estés con tanta ventaja te recomiendo ir por el Lord y no esperar al minuto 12 Este es un ejemplo de lo que puede hacer los ítems de talismán con energía concentrada Mientras que el talismán te reduce el cooldown del mana La energía concentrada con la regeneración de vida Puedes estar más tiempo batallando ya que regeneras vida cuando tus skills le dan al enemigo Siendo jungla tu mayor prioridad va a ser ir primero por las personas que hacen daño Generalmente te diría que intentes empujar la línea en la cual no se encuentra el Lord Pero con la ventaja que teníamos supe que podíamos terminar la partida en un ataque Si te gustó el contenido déjame un like y suscríbete Así ayudarás a que mis videos lleguen a gente más inexperta Gracias y nos vemos Buenas tardes Si te gustó el contenido llegó a la app A op fidel burst ¡Vamos a la avonación! Se te gustó el contenido déjameам!